¿Pero te quedaste atrás con ese picheo ahí? Pero muy atrás, pues de la macota que se lo fue conmigo. Ya sale, ya ha quedado. Lanzamiento del librado, batazo profundo por el desfile. ¡La pelota! ¡Cuadrangular del Gordo! ¡A mil pies! ¡Qué paro acaba de darle al librado! ¡Corrón del Gordo! ¡Medio a medio también! ¡Por todo el desfile! ¡Le dio en la cara al librado! ¡Y se lo está perreando el jorrón! ¡Qué paro acaba de darle! ¿Cómo fue el Gordo? ¿Con qué fue que le diste ahora? ¡Corre preparado! ¿Con el preparado? ¡Corre! ¡Ese está apoyado feo, ese bate, entonces! ¡Ese está apoyado, muchachos! ¡Pero todos los barros están apoyados ahora! ¡Claro! ¡Elo tiene fuerza, tiene fuerza! ¡Y yo te lo dije a él! ¡Yo te lo dije!